Hola, me llamo Sofía Canales y en la nota de hoy vamos a hablar sobre los murales de nuestro colegio. Ahora vamos a entrevistar a la profesora Miss Tamara. ¿Profesora, le gustan los murales de nuestro colegio? Me encantan los murales, siento que tienen mucha vida, muchos colores y me encantan los murales porque además representan los talleres de la escuela. ¿Cuál es su mural favorito? Mi mural favorito es este de las bailarinas porque me gustan en general la danza y me gustan las niñas que son distintas y que están con sus trajes, su tutu y bailando ballet. Gracias. Ahora estamos con la tía Catalina del Pie. ¿Qué le parece esta iniciativa? Ya esta iniciativa de los murales me pareció muy interesante porque le da un colorido a la escuela, le da alegría y refleja el espíritu que tiene la escuela y los valores. Y sobre todo que todos los murales tienen niñas. Y a nosotros nos caracteriza eso, que esta escuela es de puras niñas. Tía, ¿cuál es que más le gusta y por qué? El mural que a mí más me gustó es este que nosotros tenemos a nuestra espalda porque nos da las cualidades y lo que trabajan nuestras niñas. Que es el trabajo en equipo, la empatía, el respeto y son los valores que nos destacan como la Escuela Brasil. Y ahora estamos con la tía Paulina Basualto. ¿Qué le parece la iniciativa de los murales de nuestro colegio? Bueno, la iniciativa me parece maravillosa porque siento que le da otro sentido al colegio, lo hace más acogedor, muestra distintas realidades que hay acá en el colegio y lo que más me llama la atención son los colores. ¿Cuál es que más le gusta y por qué? Bueno, Sofía, este es el mural que a mí más me gusta porque siento que representa la realidad que vivimos todos los días acá en el colegio en el recreo. Niña escuchando música, estudiando, jugando. Este es el mural que más me gusta a mí, personalmente. Gracias. Como escuela y como docente nos parece sumamente importante que dentro de nuestro establecimiento tengamos estos murales, puesto que nosotros cumplimos con nuestra labor de educar. Y obviamente vinculando a nuestras alumnas al arte obtenemos muchos mejores resultados. A la misma vez acostumbramos y las vinculamos a este arte que es tan poco conocido como el muralismo. A mí me gusta este mural porque el mensaje que emite es para que paren el femicidio y el abuso hacia la mujer. A mí me gusta la de los planetas porque me recuerda a mi pasado ya que siempre he mirado a las estrellas. A mí me gusta este mural de teatro porque me recuerda cuando me tocó hacer una obra y me divertí mucho. A mí me gusta este mural porque me recuerda a una clase de ciencia muy divertida en la que hicimos un experimento. Los murales que están en la escuela han sido una novedad de este año. El mural que está afuera en el Frontis fue un proyecto que se ganaron estudiantes el año pasado con la profesora Claudia González. Y los murales que están dentro de la escuela nosotros los solicitamos con fondos de la escuela para reforzar nuestra propia identidad. Quisimos ahí plasmar, el diseño se hizo en conjunto con los artistas y quisimos plasmar los valores y los elementos principales de nuestro proyecto educativo institucional. Que las niñas se sientan identificadas con su escuela y con lo que nosotros estamos formando en ellas. ¿Les gustaron los murales? A nosotros igual. Nos vemos la próxima semana.